Low Cost se presenta como una pieza escénica interdisciplinaria que vincula la investigación científica y el arte para generar una reflexión en torno al cambio climático, proponiendo nuevas perspectivas entre la humanidad y el mundo natural. Esto es un proyecto que surge a raíz de un apoyo de CONACYT. El CONACYT lo que hace es tratar de vincular a la ciencia y al arte para poder generar una mancuerna y poder llegar a la sociedad de una manera, pues digamos, mucho más dinámica, directa, didáctica de alguna forma. En la pieza se propone un discurso híbrido construido a partir de paisajes visuales, instalaciones y conferencias performáticas que buscan la provocación mediante la muestra de las consecuencias climáticas del sistema que nos rige. Low Cost es un paisaje escénico, así le denominé. Paisaje escénico, ¿por qué? Porque utilizamos muchos lenguajes, digamos que es una pieza interdisciplinar, en donde se fusiona el teatro, la danza, la instalación, el lenguaje audiovisual. La música, entonces digamos que es una obra muy visual, en donde el espectador va a tener un deleite visual que aborda el tema del cambio climático. Me queda claro que el Amazonas te molesta, te quiere tener tanto bosque y tanta selva, porque no puedes seguir con tu producción de carne y de soya, que se te ve muy bien en China. No me cabe la menor duda. El espectador va a ver delante de él crear estos paisajes visuales que van pasando de un lugar a otro con un eje en común, que es el calor, que es provocado por este cambio climático. Lo que vamos a encontrar son textos que de alguna forma el espectador no solo va a recibir a través de un actor, sino que va a leer o va a escucharlos en paisajes sonoros, en paisajes visuales. Digamos que la dramaturgia se va tejiendo de manera multisensorial. La pieza se presentará el 9, 10, 11 y 13 de octubre en el Teatro Salvador Novo del Centro Nacional de las Artes. Hace más de 10.000 años que comenzó el Holoceno, de griego todo reciente, pero las actividades humanas han tenido repercusiones tan importantes y generalizadas por el sistema terrestre.